El alcoholismo es una enfermedad, una enfermedad que afecta a la población mundial y es responsable de muertes, tal como usted lo escucha. Fíjese que un 5.9% de la población mundial muere por esta causa y estamos hablando entonces de 3.300.000 personas en el mundo. El alcohol por sí solo y el alcoholismo produce muerte, produce daño, pero está asociado y vinculado a 200 tipos de enfermedades y problemas de salud. Esto es grave, esto preocupa, esto nos debe conmover. Y más cuando analizamos nuestra realidad nacional, cuando entendemos que el consumo de alcohol hoy día, según los últimos censos y estadísticas, alcanza a un 48,9% de la población. Ya estamos hablando de 4.800.000 personas en nuestro país. Nos debe preocupar y nos debe preocupar más aún cuando entendemos que esto afecta a los jóvenes también, que está desde muy pequeño calando en nuestra sociedad. Fíjese que el consumo de alcohol se inicia hoy día en nuestro país a los 13 años y las estadísticas van indicando cifras que son escalofriantes y en las que tenemos que hacernos responsables. Un 16,6% de los alumnos de octavo básico, fíjese usted, de octavo básico, consumieron alcohol el mes pasado. Y esta situación se triplica en los alumnos de cuarto medio. Estamos hablando de tres veces más, estamos hablando de un 54,1% de los jóvenes de cuarto medio consumieron alcohol el mes pasado. Así, al lado. Datos que son escalofriantes, datos que nos tienen que hacer pensar en cómo podemos controlar, en cómo podemos apoyar a las personas que hoy día tienen el alcoholismo. Estamos hoy día en Providencia, cerquita de Alcohólicos Anónimos y quisimos venir acá justamente para poder hablar con sus encargados y para obtener testimonios para que usted de cerquita conozca lo que padece, lo que vive una persona que está amarrada por los brazos del alcohol. Hola, Sandra. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por seguirnos hoy día. Qué bueno verte. Adelante. Pasa. Feliz, gracias. Te voy a mostrar un poco la oficina y también quiero que conversemos. Claro. Adelante. Ya estamos en la oficina de Sandra Buenumán. Ella es presidenta de la Corporación de Alcohólicos Anónimos de Chile. Gracias, Sandita, por recibirnos. A ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por interesarse en esta agrupación. Sí, muchísimas gracias. Y además, yo creo que es súper importante para las personas entender más de lo que hacen, entender qué hacer, de cómo trabajan y están trabajando permanentemente en Chile a lo largo de todo el país con muchísimas personas que hoy día necesitan ayuda, ¿no es cierto? Que necesitan muchísimo apoyo. Absolutamente. Nosotros aquí en Chile tenemos más o menos 53 años trabajando con más de mil personas. Más de mil personas. Más de mil personas. Esas mil personas en Santiago, en todo Chile, a nivel nacional. Sí. Correcto. Con más de 100 grupos funcionando. Ahora, claro, está concentrado mayormente aquí en Santiago. Más concentrado en Santiago. Sí, más o menos 50 grupos aquí en Santiago. Wow, harto. Fíjate que, bueno, la historia del Alcohólico Anónimo es grande y no es en Chile, es a nivel mundial, ¿no es cierto? Y son grupos que trabajan permanentemente, que se afiatan mucho y que logran sobrevivir. Algo, fíjate que yo creo que hoy día no está bien catalogado. Hablamos de una enfermedad. Cuando hablamos de alcoholismo, hablamos de una enfermedad. Y yo creo que pocas personas, y ese es el rol que tenemos en el programa, Sandra, junto a ustedes hoy día, de dar a conocer esto y enfatizar qué es una enfermedad y qué es algo crónico. Para nosotros es muy importante poder que la gente sepa, en realidad, que esto es una enfermedad, porque cuando la gente siente que es una enfermedad es mucho más fácil de sanar. O es mucho más fácil de tratar, más que de sanar, son adicciones. Claro. Pero, mientras tanto, una persona no sepa qué es una enfermedad, como que hay ocultismo, como que hay secretismo frente a esto. Exacto. Y es una enfermedad como cualquier otra. Tú eres médico y sabes que el primer paso para poder resolver algo es asumiendo que hay un problema. Cuesta asumir en tu experiencia con tantas personas que pasan por esta institución, que están trabajando. Es un paso que tú dirías, dan solo, que requiere del apoyo familiar, que requiere alguien que te empuje un poquito, te apoye para darlo. Sí, en mi experiencia la verdad es que yo creo que tiene, hay a veces mucho apoyo, algunas personas también le hacen mal. Cuando no hay apoyo también, la verdad es que es tan variado como personas hay. Es muy caso a caso. Es muy caso a caso. Cada uno verá de qué forma llega a la comunidad. Lo importante es que sí asuma que hay un problema, porque mientras tanto no lo asuma, por mucho que vengan con su familia, no va a haber ninguna respuesta positiva. Fíjate que uno revisa las estadísticas y lamentablemente el tema del consumo de alcohol va creciendo. En nuestro país es uno de los que crece importantemente, así en todas las Américas. ¿Eso también lo sientes tú como presidenta de esta Corporación Alcohólico Anónimo? ¿Están creciendo las consultas? ¿Hay más gente que está participando de esto, producto del problema del alcoholismo? Yo diría que, si bien crecen las consultas en términos de teléfono, de internet, no es mucha la gente que llega y que se queda. Como nosotros quisiéramos, como es el problema grande, debiera ser mucho más la gente que participa, ¿cierto? Sí. Pero no siempre es así, cuesta. Ahora, también se disemina un poco en términos de otras adicciones. Entonces, lo que sí yo he notado es un crecimiento importante de personas que llegan por primera vez a reuniones y que son más jóvenes. Correcto. Ah, y que son más jóvenes. Y que son más jóvenes. Y también mujeres. Sí. Ha crecido mucho. Fíjate que, estando acá y teniendo la posibilidad de que usted conozca también qué pasa con una persona que está viviendo esto, queremos hoy día, y con el permiso, por supuesto, y con todo el respeto que nos merece, poder entrevistar, tener contacto con personas que están en esta enfermedad, que son alcohólicas y que han dejado de beber, han dejado al lado del alcohol ya muchos años, ¿no es cierto? Las personas que hoy día están permanentemente trabajando para estar sanos, para estar bien, para poder compartir con su familia y disfrutar su vida. Y ese es el aporte tremendo que hace Alcohólico Anónimo hoy día a la sociedad en Chile y en el mundo. Muchas gracias, Manuel, por estar hoy día junto a nosotros. Muchas gracias, Hernán. Gracias. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista, por permitir acercar un problema de salud a todos los chilenos, a todas las personas hoy día que están en la casa y que ven, doctor, en casa. Manuel, preguntarte, ¿es un estigma hoy día en el país ser alcohólico? ¿Cómo viven esta enfermedad las personas que tienen alcoholismo? Hay un estigma asociado con el alcoholismo desde siempre en este país. De hecho, la palabra alcohólico muchas veces se emplea con una carga como de insultos, peyorativos, de menosprecio muy profundo y severo. De manera que haya una especie de confusión según mi modo de ver el tema. Puesto que nosotros somos alcohólicos, que pertenecemos a esta comunidad, pero nosotros somos gente que no bebe, hace muchos años. ¿Hace cuántos años, por ejemplo? Yo soy un alcohólico que no bebo hace ya 20 años. ¿20 años que no bebe? No he vuelto a tomar ni una gota de alcohol desde que ingresé a esta comunidad. Correcto. Pero sigo siendo alcohólico porque el alcoholismo es una enfermedad crónica que está inscrita hasta donde yo sé en el cerebro, las neuronas, y que por ahora no tiene curación. El alcoholismo es una enfermedad definitiva en estos momentos. Hernán, ¿tú lo vives de la misma manera? Sí. Bueno, yo llegué a la comunidad hace 18 años. Tengo la misma apreciación de Manuel desde el punto de vista que esto es una enfermedad. Sin embargo, en mi alcoholismo activo, cuando decidí buscar ayuda, no tenía claro que era una enfermedad. Desde el punto de vista social, en nuestro país, y más que el estigma, se asimila mucho el alcohol a la hombría, al macho, y esto de poder darse esos lujitos, entre comillas. Sin embargo, mi alcoholismo terminó en una tocada de fondo y una de las últimas alternativas que busqué en ese minuto fue el colicón. Cuéntame, tú mencionaste un tema, tocar fondo. Sí. Muchas personas recurren a este tipo de instancias de ayuda justamente cuando tocan fondo. Y tocar fondo significa, no sé si estás de acuerdo conmigo, Manuel, muchas veces perder la familia, significa muchas veces perder el trabajo, un deterioro como persona y enfermedad es muy importante. Si me permites, ¿qué significó tocar fondo para ti, Manuel? Hernán, perdón. Sí, sí. Bueno, para mí tocar fondo, felizmente no perdí mi familia. Mi tocada de fondo fue llegar a la encrucijada de que realmente no podía dominar el tema de ver en forma normal. O sea, yo tomaba una copa y no podía parar. Y no parabas. Claro, y no paraba. Entonces eran una o miles. Y eso llegó a un momento en que pude discernir que efectivamente no era normal lo que me estaba sucediendo. A pesar de mi formación profesional y de lo que en ese minuto tenía como círculo. Un círculo bastante completo en el tema del cariño familiar y social también. Pero sin embargo, mi modo de ver volvió a la consecuencia de decir que no podía estar así. Muchas veces llegar a ese punto es difícil, Manuel. El poder llegar al punto de decir, no, esto está causando daño en mi vida. Generalmente los seres humanos justificamos muchas cosas. Y decimos, no, si está bien, no, si... Y como minimizando lo que hacemos. No, si qué me va a hacer, si todos toman igual, si... No sé si hay como un tema también, Manuel, de ir justificándonos y ir conminorando o minimizando lo que nos pasa. ¿Pasa eso en la vida de una persona? Pasa permanentemente en un alcohólico porque nosotros decimos que esta es la enfermedad del autoengaño. Nos cuesta mucho llegar a reconocer que tenemos un problema serio y segundo que debemos hacer algo al respecto. Porque no es solamente un asunto de racionalidad. Si fuera algo así como sacar una cuenta, dos más dos son cuatro, luego soy alcohólico, prácticamente... No, obviamente, no habría necesidad de alcohólicos anónimos. Claro. Yo estudié una carrera profesional en la que aprendí un criterio de alcoholismo que era de la Organización Mundial de la Salud en los años 60. Decía, una persona es alcohólica si en un año, calendario, se emborracha 12 veces con pérdida de conciencia. A los 35 años yo me noté que estaba bebiendo mucho más de la cuenta. Yo no iba a ser alcohólico porque en mi familia las generaciones anteriores tenían... Antecedentes. Muchos, muchos antecedentes. Y precisamente yo estudié una profesión relacionada con el trabajo social. No iba a ser alcohólico. Así que me hice una autoobservación estadística y en tres meses de anotar con una rayeta cada borrachera, anoté 30 con pérdida de conciencia. Entonces, luego yo soy alcohólico. Ah, hiciste un estudio matemático muy racional. Sí. Y mi pregunta entonces, Manuel, ¿llegaste a tocar fondo o tu fondo fue este raciocinio...? No, a los 35 años yo determiné que yo era alcohólico. ¿Por esa condición tú eras alcohólico? Claro, pero yo bebí 15 años más. Yo paré a los 50. Cuando estaba a punto de perder mi matrimonio, mi trabajo, cuando mi vida estaba absolutamente fuera de control, ahí busqué ayuda. La pregunta para los dos, ¿buscan ayuda ustedes por motivación propia o impulsados por la familia? ¿Alguien los impulsa a tomar esta decisión? Y no estoy diciendo en esto que alguien los traiga, sino que ver el dolor de quienes te quieren al otro lado hace que tú hagas ese cambio, Hernán. Sí, mira, hablo de mi experiencia y también de aquellos que yo escuchaba en nuestras reuniones de compartimiento. Lo que a mí me sucedió fue que tenía un piso emocional y sentimental activo. O sea, yo no tenía problemas de gente que no me quisiera. Entonces, cuando sucede esta situación de buscar ayuda, que esa es la palabra mágica, logré buscar ayuda, tengo que ser sincero, la última alternativa que busqué fue alcohólico anónimo. Sin embargo, cuando llegué a esa primera reunión de alcohólico anónimo, me di cuenta de que lo que me estaba sucediendo, como dice Manuel, justamente era el tema de la enfermedad propiamente tal. Entonces, mi tocada de fondo llegó a eso, a que yo ya no tenía dominio sobre mi vida. O sea, no tenía la libertad de decir, voy a tomar un trago y me voy a mi casa, no la tenía. Entonces, eso derivó obviamente en que alteré todo mi entorno familiar y social también. ¿Por qué no decirlo? Porque, como dices tú, por un alcohólico es una bomba atómica en la familia, en el aspecto social y laboral. Daña no solamente a la persona, sino a todo el entorno. ¿Qué significa para ustedes alcohólicos anónimos hoy día? ¿Qué es alcohólicos anónimos? ¿Se lo podemos definir a la gente que nos está viendo desde la perspectiva de ustedes? Sí. Bueno, a ver. Alcohólicos anónimos es una comunidad que tiene prácticamente 83, 84 años en el mundo. Entre 83 y 84 años en el mundo. Estamos en más de 180 países. Prácticamente en toda la orbe. ¿Cómo lo vives tú? Yo lo vivo con dos cosas que tienen que ver con un sentimiento de mucha gratitud a aquellos quienes me ayudaron a mí en un comienzo. Y también lo veo desde el punto de vista del altruismo, cosa que tampoco está en el lenguaje de un alcohólico activo. Correcto. Esos son los dos pilares para mí fundamentales. Que están dentro de ti al escuchar alcohólicos. Exacto. ¿Y para ti, Manuel? Cuando dices alcohólicos anónimos, ¿qué es para ti así del corazón? Yo creo que nosotros tenemos una revista nacional y el nombre que se le puso a la revista yo creo que resume todo. Se llama Renacer. Renacer. Sí. Esa es la palabra que te marca. Sí. Con el tema del... Sí, porque uno, un alcohólico activo, llega a un callejón sin salida. No sabe, en realidad, si continúa la vida bebiendo, se va a morir. Pero si para de beber, no sabe qué sentido tiene su vida. La vida nos parece imposible en un momento determinado con alcohol y sin alcohol. Precisamente por el desarrollo que tenemos ahora. Y por eso, fíjate que en la instancia de ustedes, pero también desde los canales de televisión, desde los programas como el de nosotros de salud, tenemos que generar estos lazos. Y eso es lo que queremos hacer hoy día y seguir haciendo para que esto sea público, para que se conozca, para las personas que están hoy día afligidas, que están con un problema de este tipo y que necesitan ayuda urgente, que necesitan realmente alguien que los escuche, que los abrace, que los entienda. Decirle a usted que este es el lugar que tiene que dar ese paso, que tiene que atreverse, porque su vida realmente puede cambiar, así como ha cambiado la vida radicalmente, para bien de Manuel y Hernán. Manuel, tú quieras decir algo. A mí me interesa recalcar algo. Si una persona está evidenciando que tiene problemas con su manera de beber, las puertas de Alcohólicos Anónimos están abiertas. Cuando me llegó la hora de buscar ayuda, hace ya 20 años, yo vine a la comunidad, mi admisión, mi periodo de admisión duró dos minutos. Me dijeron, ¿quieres dejar de beber? Si les dije, yo quiero. Entonces, sé bienvenido. Me dieron la bienvenida. Me abrazaron, me entendieron, me comprendieron. Los grupos de Alcohólicos Anónimos están en espera del alcohólico que está sufriendo. Y ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos es lo más fácil del mundo. Basta con querer dejar de beber. Exacto. Esa es tu firma. Ese es el único requisito que exigimos. Absolutamente de acuerdo. Nosotros, como te decía adelante, somos más de 100 grupos a nivel nacional. O sea, tenemos toda una infraestructura humana esperando por aquel que va a necesitar la ayuda. Y consigo plenamente con Manuel en el sentido de que este trabajo es tremendamente gratificante para nosotros y que nos ayuda muchísimo a nosotros el poder ayudar a la persona que sufre. Y estamos prácticamente en todo el país. Así que encantado. Creo que Manuel me ha pasado unos libros para que yo los muestre. Que son Renacer, que es la revista nacional. ¿No es cierto? Una bonita revista nacional. Ahí sale también la promoción de los encuentros, las jornadas que están haciendo. Y los 12 pasos y 12 tradiciones. Que también es un libro muy bonito. Y llegamos a llevar el programa también para que lo tengamos allá. Agradecer a Manuel y Hernán la confianza, el cariño con que le han hablado tantas personas hoy día que necesitan esto. Y nada vos, arriba alcohólicos, anónimos y que sigan muy bien. Muchas gracias Claudio. Muchas gracias. Nosotros seguimos avanzando. Yo me voy a la oficina del leito donde está Sandra porque me tengo que despedir cordialmente de la presidenta, ¿no es cierto? De la jefa. Y por supuesto, después de eso seguimos avanzando en el programa. Muchísimas gracias Sandra por darnos la oportunidad de entrar a la casa, a la Casa de Alcohólicos Anónimos, de conocer dos maravillosas historias, tanto Hernán como Manuel, de su generosidad, de la generosidad de todos los que participan aquí. Tremendamente generosos para recibirnos, para hablar con nosotros, para traspasar esa experiencia. Claramente un espacio de sanación, de sanación espiritual. Muchísimas gracias. No. La verdad es que yo quiero agradecerte el interés y el interés por conocernos, el interés de estar acá hoy día y por eso te quiero hacer unos regalos. Muchísimas gracias. Que yo sé que les van a servir para el programa, esta es la revista y alguna literatura que tenemos nosotros. Esta es la revista que nosotros necesitamos. Revista Renacer. Sí. Correcto. Revista Renacer. Fíjate que hay material increíble, material que se puede ocupar y que pueden ocupar ustedes, las personas que necesiten ayuda. Este es un material que ocupan acá permanentemente. Este, por ejemplo, es un material muy importante que son preguntas para responder y para determinar si tú tienes problemas o no con el alcohol. Un cuestionario, un test importante para hacer, ¿no? Y es importante también mencionar que estamos abiertos de lunes a viernes en la calle Bellavista 0330. Pueden llamar al 22-777-1010 también para hacer consultas, revisar la página en internet y ahí revisar dónde están los grupos, qué grupo les queda más cómodo. Siempre van a estar abiertos a la hora que indicas. Sandrida, tú nos das las señales. ¿Qué pasa con las personas de regiones? Por ejemplo, de Arica, de Ozono, de Valparaíso, de Valdivia, gente que está en otros lugares. ¿Cómo acceden? En la página están todos los grupos. Sí, están por región los grupos y también hay oficinas en algunos lugares importantes, algunas comunas o algunas regiones importantes. Correcto. Bueno, junto a Sandra, presidenta del Colegio Sanónimo, despedimos esta nota, esta nota tremenda, esta nota cargada de optimismo, que eso es importante. Yo le decía las cifras que están acosando al mundo en cuanto a lo que es el alcoholismo en Chile, pero hay una cuota importante de optimismo. Podemos salir adelante gracias a la ayuda de instituciones tan importantes como las de ellos. Vamos al estudio. Gracias.